A mí me gusta pensar como la vida como un resorte, ¿no? Donde se cierran algunos círculos, pero a su vez, cerrándose ese, se abre otro y así va, ¿no? De alguna manera cerraste ese círculo con níquel, se abrieron otros varios, y ahora este círculo de un disco doble. Cuánta cosa para contar, ¿no? Sí, hay muchos, sí. Yo siempre traté de parecerme bastante a lo que tocaba y cantaba. O sea, creo que el artista, no podés escuchar un disco de alguien que suena, no sé, como heavy metal y después lo ves con un traje, yo qué sé. O sea, a mí eso, a mí, cada uno, yo me quiero parecer a las canciones que toco. Entonces, cuando tocaba rock, estaba un poco en aquella época, ahora no, pero en aquella época estaba Sex, Drugs and Rock and Roll, ¿viste? Sexo, droga y rock and roll. Y de alguna forma siempre había una intención de ir hacia eso. Claro. Entonces, porque eso a la vez te daba ese material para crear esas canciones y para generar eso, lo que era níquel, ¿no? Una banda, bueno, de rock, ¿viste? De rock and roll. Somos rockeros. Sí, vivíamos como rockeros. Muchas veces era tan importante el show como lo que pasaba después. Haber conocido a Papo, bueno, la experiencia de tener una banda de rock, claro, pero, bueno, finalmente chocás, generalmente chocás. Claro. Ese tipo de casos, ¿viste? ¿Y en qué momento hiciste? No sé, los Stones creo que son los únicos que chocaron y se recuperaron. Claro, claro. ¿Y en qué momento tu cabeza dijo, estoy yendo por buen camino? Buen camino, a ver, no sé si es bien o mal. No, 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 ¿entendés lo que digo? Un poco, un poco, un poquito autodestructivo. Un poquito autodestructivo, pero está, claro, las canciones salen unas cosas que sí, que tienen que ver, ¿viste? Claro, claro. Pero está, en el momento fue, fue al fin del siglo, sí. Un poco yo empecé a darme cuenta que, o sea, me pomelicé antes de que existiera el término, ¿entendés? Por eso cuando aparece pomelo yo piré. Piré, porque dije, claro, esto era lo que yo no quería que me pasara. Bueno, Jorge, muchas gracias por habernos acompañado. Y viste que a mí me gusta hilarte todo. Y como estábamos hablando de la vida, del resorte, de los círculos que se cierran y los nuevos que se abren, te vamos a dejar con un gusano loco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!